Vaquita, ¿tenés la formación de talleres? Claro que juega esta noche, partido de ida de la parte final, la última llave que tiene la TE para tratar de sobrepasarla y estar dentro de poquitos días, nada más, otra vez en la B Nacional, lugar donde manda la historia, donde se merece estar semejante club con semejante parcialidad. Costa, todavía no lo confirmó Guillermo Hoyos, porque lo hace sobre el filo del partido, pero sería más o menos así. Costa con Chávez y López en las bandas, Fernández y Bobaglio como la saga central, Mozo que vuelve después de la suspensión, el Tim Díaz, uno de los mejores jugadores que tiene talleres, el pibe Acosta y Beraldi, que jugó un muy buen segundo tiempo los otros días frente a Mitre, Santiago del Estero, Godoy y el pibe Ramis en la delantera, va a dirigir el señor Tello Figueroa, se juega a la hora 21 y 30 en el estadio Víctor Legro Taglie de la capital Cuyana y hasta el momento son intensas, muy intensas las negociaciones que se están haciendo para que el canal Colega, el canal Jove Sport, pueda televisar el partido de esta noche. Todavía no está confirmado, creo que al mediodía, a las 2 de la tarde, se va a terminar de confirmar la televisación de este partido, partido de ida, el regreso, la revancha, ojalá que talleres traiga un buen resultado, que pueda empatar o que pueda ganar esta noche y asegurarse el primer chico, la revancha el próximo domingo a las 18, seguramente ante una multitud, en el Mario Alberto. Bueno, muy bien, muchas gracias.